Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, quiero celebrar con ustedes los primeros cien mil seguidores de mi página de Facebook Gracias por acompañarme, por estar aquí, por escucharme a mí, a mi guitarra Y bueno, hoy es especial y desde hoy los videos van a ser especiales Así que quiero empezar con este cover que amo y sé que a muchos de ustedes también les gusta Espero que lo disfruten y si les gusta lo comparten Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video